Virgo que puede llegar a una etapa fantástica como vimos ahora de ser exitosos profesionalmente pues en todo lo que tenga que ver con sus negocios, con las inversiones, aún con los amores o con amores por ahí en la oficina o con el patrón que de pronto, o la patrona que de pronto yo no sé qué puede hacer el oráculo me está diciendo que les advierta eso Virgo estás para completar una etapa de tu misión, una etapa de tu vocación que siempre es servir a los demás pero también de sanar y uno puede sanar a los demás dándoles consejos como consultores, como asesores eso también es un buen ejemplo de lo que puede hacer Virgo y por cierto todo lo que tenga que ver con llegar a una maestría o a un doctorado también es bueno que si están dudando no duden en hacerlo